Para eso los maestros tienen que acceder al Facebook, ahí está una solicitud. Son 45 docentes en actividad y 12 jubilados los que han fallecido a causa de la COVID-19. Así lo señaló el decano del Colegio de Profesores de San Martín, profesor Wilter Arofazaná. Por otro lado, anunció que hay un aporte de 200 soles por docente con valescientes y 500 soles para familiares de los fallecidos. Efectivamente nosotros hemos visto la forma directa que necesita el maestro hoy día es un apoyo material. Obviamente aparte del apoyo moral, apoyo subjetivo, sentimental, es necesario expresarnos materialmente y la única forma que tenemos es a partir de un aporte de una cuota que hemos llamado la cuota de solidaridad con todos los maestros víctimas del COVID-19. Entonces esto lo hemos hecho ya hace un buen tiempito porque no estaba contemplado en el reglamento del Colegio de Profesores solamente una cuota de solidaridad por muerte. Pero los maestros no lamentablemente, muchos han fallecido, pero también otros han superado la enfermedad y han quedado convaleciendo y de una manera muy, cuando es ínfima, queremos retribuir. Para eso los maestros tienen que acceder al Facebook, ahí está una solicitud, llenar una solicitud dirigida a la Secretaría de Economía, que es la profesora Eliana Tafura Costa. Ellos se evalúan, creo que hay unas evidencias que tienen que mostrar por lo menos una receta que han sido atendidos y ellos se evalúan y a los maestros que han sido víctimas han superado la enfermedad. Porque vienen siendo víctimas, se les va a dar un aporte de 200 soles. Y los maestros que lamentablemente han fallecido o sus familiares harán la gestión de 500 soles. Entonces esto ya viene funcionando, tenemos muchas solicitudes y hasta donde nos alcancen los recursos vamos a ir apoyando a los maestros. Asimismo, Arofaz Anando confirmó, el penoso índice de maestros fallecidos por la COVID-19 en total suman a 57, entre los que estaban en actividad y los jubilados. Indicó que también la derrama magisterial se debería sumar porque ellos manejan mayor presupuesto. Claro, en San Martín nosotros hasta la semana pasada y los últimos datos que están viniendo, tenemos aproximadamente como 45 docentes activos. Y de 60, bueno, algunos no han muerto por el COVID, pero el COVID ha acelerado lamentablemente algunas dolencias que han tenido algunas enfermedades, han muerto como 12 a 15, 60. Es decir, en San Martín, ese sin contar lo que está sucediendo último en Tocache, que también ha muerto un colega de allí que conocemos, el Alto Mayo que está arrasando, entonces la cuenta ojalá no continúe con muertes más y lamentamos eso, por eso le decimos, ¿no? Entonces el Colegio de Profesores es la institución que alberga a todos los colegas colegiados. Hay un requisito que los colegas tienen que estar aportando, porque hay colegas que no aportan, pero de todas maneras, presente en su documento se va a evaluar la situación, porque lo que se trata es ahora de hacer llegar un presente al maestro víctima de esta lamentable pandemia. Sería buena esta iniciativa, replicar en otros colegios tradicionales, ¿no? Creo que lo están haciendo, hay colegios que están haciendo, espero que sean todos, pero nosotros debemos a los maestros, con sus cotizaciones hacen que el colegio se mueva y lo mínimo que se recauda ahora lo tenemos aglutinadito y lo vamos a destinar, a reembolsar al maestro. Lo que sería bueno es que la derrama magistral se pronuncie también. Porque la derrama magistral es un monto muy elevado, que tenemos ahí los maestros como 15 mil, 18 mil, entonces sería un aporte importante, pero la derrama está manejada de otra manera. Finalmente, el decano del Colegio de Profesores de San Martín manifestó que los maestros que deseen ser parte de este beneficio deben inscribirse en la página del Colegio de Profesores, luego adjuntar la documentación para que la comisión evalúe y proceda con la entrega de apoyo directo a su cuenta en el Banco de la Nación. No, no hay plazo, no hay plazo, porque todos los indicios señalan que esta pandemia va a seguir, así que mientras no acaben nuestros recursos, el plazo está abierto, los canales están abiertos, tienen que ingresar los maestros a la página del colegio y hacerle llenar la solicitud, presentar ahí alguna evidencia, por supuesto sería una receta médica, una atención hospitalaria, etc., y con eso se evalúa e inmediatamente se lo va a depositar en su cuenta del maestro, o sea, no van a ir a recibir en su cuenta, por eso la solicitud contempla que debe tener una cuenta del Banco de la Nación.